Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rocío Carreiro y durante dos intensas jornadas seré vuestro deployer en este congreso. Sí, amigos, me encargaré personalmente de guiaros en vuestro viaje una vez alcancemos la órbita operacional deseada por este maravilloso espacio que es el Auditorio del Centro Social a Fundación de Vigo. De nada. Y es que por fin, después de cuatro largos e intensos años, podemos gritar a los cuatro vientos eso de ¡Bienvenidos a New Space España 2022! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Un aplauso para vosotros que os lo merecéis! Madre mía la de cosas que han pasado en estos cuatro años. Esto ya no es el New Space, es la remasterización del New Space. La verdad, debo deciroslo, es que sois unos visionarios. Miniaturización de la electrónica, constelaciones de satélites, cambio del entorno regulador, desarrollo de aplicaciones de consumo y comerciales, Internet de las cosas, transporte, seguridad, ¡turismo espacial! ¡En serio! Parece que estoy dentro de un episodio de Los Simpsons. Como humana de perfil espacialmente bajo que soy, quiero agradeceros a todos mucho, muchísimo. No sabéis cuánto, toda la transformación tecnológica y económica que estáis llevando a cabo a través de vuestras empresas y organizaciones. Me estáis ayudando un montón. El 5G va como un tiro. Pero como sé que vosotros, además de hechos, sois de cifras, que sepáis que la Space Foundation afirma que esta economía del New Space logró un valor global de 469.000 millones de dólares en 2021, lo que se traduce en un 9% más que en 2020. Como diría mi madre, chamalle parvos en castellano que no tenéis ni un pelo de tontos. Bueno, ya fuera de bromas, desde la organización de New Space España 2022. Queremos daros a todos las gracias por hacer vuestro trabajo, el trabajo que hacéis diariamente en vuestras empresas y organizaciones, pero también el esfuerzo de haber estado, de estar aquí hoy, apoyándonos y convirtiéndonos en el epicentro nacional del New Space nacional, de la península ibérica. Y yo diría que del mundo también, que estamos en contigo, y ya sabéis aquí últimamente, nos encanta, no sabemos por qué motivo, mundializarlo todo. Mundialismos aparte, por delante, como yo os decía, tenemos dos intensas jornadas de trabajo cargadas de mesas redondas, de conferencias, after work, new working, en las que trataremos de empaparnos de todo vuestro talento. Todo esto no sería posible, obviamente, sin la implicación de Allen Space, en la organización, y sin los patrocinadores y colaboradores. GMV, Indra, Ispasat, Consorcio Zona Franca de Vigo, Agencia Galega de Innovación de la Junta de Galicia, Alter Technology, PLD Space, DHV Technology, Satlantis, Foss Assistance, Geosat, Deimos, Telespacho y el Centro Atlantique de la Universidad de Vigo. Gracias y mil gracias a cada uno de vosotros. Despegamos ya, si os parece, y lo hacemos con un mensaje muy especial que nos llega desde el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este congreso de New Space España la invitación a dirigir estas palabras de apertura. Lamentablemente, por problemas de agenda no pudo asistir personalmente, pero quiero enviar este mensaje de apoyo al dinámico sector de New Space en España en esta segunda edición del congreso. En 2018 se celebró el primer encuentro español de la industria del New Space, reuniendo a startups, empresas y profesionales del sector para analizar el papel que comenzaba a jugar la revolución del New Space en la apertura de espacio a nuevos actores y las nuevas oportunidades de negocio que se abrían en este nuevo ecosistema que ya estaba tomando forma. Esta segunda edición presenta ya una industria española de New Space mucho más consolidada, con empresas que ya son referente en Europa y capaces de ofrecer soluciones disruptivas globales que tienen un impacto directo en la sociedad y en el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la pandemia y la guerra de Ucrania dejan un entorno de gran incertidumbre y riesgo geostratégico para Europa, apareciendo nuevos obstáculos para el sector como la crisis de suministros o la elevada inflación. En este entorno es donde el apoyo decidido del Gobierno y del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del PERTA aeroespacial se hace más importante que nunca para ayudar a nuestra industria a afrontar estos retos. Varias actividades del PERTA aeroespacial están directamente orientadas a apoyar la industria del New Space en España, como la Constelación Atlántica de 8 satélites de observación de la Tierra, el Lanzador Español de Pequeños Satélites, el Programa Invierte del CDETI que ya ha invertido en varias empresas del New Space español o la creación de la Agencia Espacial Española, que será un gran paso para la mejor coordinación de toda la actividad espacial en España. La Constelación Atlántica, en colaboración con Portugal y abierta a otros países que ya han mostrado un gran interés en esta iniciativa, significa el desarrollo por parte de la industria espacial española de este nuevo sistema de observación de la Tierra que nos ayudará a vigilar fenómenos asociados a los grandes retos como el cambio climático, la subida del nivel de los océanos. Será también una herramienta imprescindible para prevenir y mitigar los desastres naturales como incendios, inundaciones o erupciones volcánicas y proporcionará servicios para la optimización de recursos naturales como la agricultura de precisión. El desarrollo y posterior lanzamiento antes del 2026 de un lanzador español de pequeños satélites va a permitir a la industria nacional cubrir el único segmento de la cadena de valor espacial que aún no estaba cubierto y va a proporcionar al resto de la industria del New Space una herramienta asequible para poner cargas espaciales en órbita. Esto va a permitir desarrollar la soberanía tecnológica de España en este aspecto crítico de la actividad espacial. Por otra parte, el programa Invierte, gestionado por el CEDETI y que está incluido también en el PERTA aeroespacial, ya ha invertido en varias startups y empresas del sector de New Space español y se perfila como una herramienta fundamental para potenciar nuestras iniciativas y atraer también inversión privada para las mismas. Esperamos que su efecto tractor haga que la inversión prevista de 24 millones de euros del sector público a través de este programa Invierte arrastre al menos otros 88 millones de euros del sector privado para dinamizar este sector, como ya ocurre en Estados Unidos y otros países de nuestro entorno. Y por último, la creación y puesta en marcha de la Agencia Espacial Española, prevista para comienzos del año próximo, es otro elemento crítico estratégico para impulsar el New Space español, puesto que va a permitir una mejor coordinación de toda la actividad espacial nacional llevada hasta ahora a cabo en distintos ministerios. A su vez, proporcionará a España un interlocutor único para promover proyectos de colaboración internacional y para gestionar de una forma más eficiente nuestra participación en los programas espaciales de la ESA y de la Unión Europea. Os deseo, por tanto, gran éxito estos dos días de Congreso y que los debates de los representantes de esta industria emergente en España consigan atraer a los principales inversores en startups de espacio y configurar así una robusta cadena de suministro espacial española que hagan de nuestro país un centro de referencia de innovación espacial en Europa. Hasta pronto. Muchas gracias a la ministra, doña Diana Morán, por su apoyo a New Space España 2022 y por haber tenido la amabilidad de hacernos llegar este vídeo a través del ecosistema digital.